y hola tortuguitas que se ven chavos y estamos acá en un gran video capítulo al canal de pc boldisimo like todo ahora acá estoy contentísimo y yo sé que ustedes también hola y en este capítulo lo que vamos a hacer trajitos vamos a seguir trabajando para desbloquear esta mesa alguna aplicación etcétera que nos favorezca a la hora de trabajar más que nada lo que vamos a hacer es ir al otro día para que nos llegue nos llegue estamos en viernes sé que pasa de viernes sábado domingo y las cosas no nos entregan el lunes vamos a ver esperamos a que nos entre el lunes perfecto sábado domingo tenemos día libre esos dos días libre y acá a ver pagar factura de servicio perfecto dejamos la luz prendida no nos dimos cuenta pero bueno vamos a reparar esto reemplaza la ram reemplaza la fuente de alimentación perfecto atrás de cámara lo que hice fue comprar las partes recién me levanto gente radio recién me levanto estoy tomándonos mate y ahora estoy trabajando más que nada reemplaza la ram está que la compramos atrás de cámara a ver para adelantar el asunto un poquito está rota está perfecto me olvidé a ver acá está bien está bien a ver en la tienda perfecto acá ahora sí al mismo día si al mismo día voy a trabajar sinceramente y bueno 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 ahí estamos ahora sí ahora sí ahora sí se puede decir que podemos trabajar tranquilamente vamos acá ponemos acá y en el capítulo anterior los capítulos anteriores teníamos esta computadora sinceramente para para hacer vamos a ponerle la placa base pero vamos a hacer una cosita vamos a poner sería bueno después descargar el comprar lo que van a hacer de los tornillos que salgan rápido más que nada no estaría bastante bien perfecto y acá tenemos reemplaza la fuente de alimentación lo vamos a reemplazar lo reemplazamos perfecto hagamos acá y urgente tenemos que comprar lo de los tornillos que va que tenemos pero no vamos a quedar en 500 gente pero bueno yo sí lo tenemos que gastar sinceramente así que vamos a hacer eso a ver software acá perfecto vamos a ver tema las herramientas de separación automática los separadores y se instalan o se retiran automáticamente ok herramienta de atornillado rápido todo un tornillo para que se atornille sólo este voto este voto toca un conector o un cable para que se conecte automáticamente este también me gustó pero bueno es mucha plata al gastar sinceramente este lo vamos a tener en cuenta tocando rodillo para que se atornille sólo este lo tenemos que tener en cuenta lo vamos a tener obviamente en cuenta sinceramente lo tenemos en cuenta vamos a cambiar la fuente de alimentación y tratar rota la vendemos vamos a colocar los cables ahí estamos y vamos a poner la pieza de la fuente de alimentación de la fuente de alimentación y ya tenemos bastante platita como para invertir en algo más encendemos está perfecto y este ya estaría caja incompleta le ponemos la caja la caja la hicimos de una al toque uno al nodo del equivocarse de pieza lo hace de una vamos a ver esta vamos a ponerle la placa base que compré marca gigabit a esta vamos a ver ponemos esto acá ahí estamos muy linda la placa base me gustó la de esta placa base me gustó sinceramente está barata es una de las que se habían desbloqueado que es con la razer es es compatible con la razer vamos a ponerle un un razer 5 vamos a ponerle un razer 5 vamos a ponerle vamos a ponerle pasta térmica vamos a ponerle un refrigerador por agua estaría bueno esto no? esto lo compré en el capítulo anterior que desbloqueamos desbloqueamos en el capítulo anterior vamos a ponerle un refrigerador procesador AMD de Reaser 7 y lo que viene a hacer esto va así que lo que viene a hacer son refrigeradores que traspasan el agua digamos etcétera del ventilador o sea que tienen agua por eso se dice refrigerador por agua entonces no está muy lindo ahí vamos a ponerle esto y esto está perfecto y vamos a meterle faltaría tiene esto no no a ver no vamos a está bien es del otro lado le colocamos el disco disco duro almacenamiento pero no este es para otra computadora todo perfecto vamos a colocarle ya que estamos la ram vamos a colocarle 4 de ram ahí estamos le colocamos 4 ram y lo que podemos hacer es colocarle la tarjeta gráfica ah está bien hay que sacarle esto vamos a ponerle esto vamos a colocarle los cables pero primero faltaría la fuente de alimentación que no tenemos perfecto y esto lo agarramos así y lo ponemos acá y lo ponemos acá digamos si sabemos que está acá para que no por eso desbloqueamos lo que era hacer el armario tenemos acá otro trabajo a ver esta reemplazar disco duro y que habíamos comprado y que habíamos comprado perfecto vamos a sacarle esto está perfecto le sacamos esto lindos colores lindos colores tienen lindos colores color rosa también vamos a sacarle esto y procesador este perfecto este perfecto ahí estamos y el disco duro que creo no quiero sacar las cosas al dope sinceramente va acá de este lado perfecto reemplazamos sacamos ahí vamos a poner el disco duro ponemos esto acá perfecto vamos a poner a ver los cables ahí estamos ahí está piezas que faltan faltaría me estoy olvidando nada más ni nada menos que que esto está perfecto ahí estamos le colocamos esto el refrigerador por agua está perfecto cables vamos a colocar las piezas igual vamos a dejarla así vamos a sacarla acá porque faltaría obviamente ah no no nos faltaría nada que ver perdón gente ponemos así y ponemos lo que nos pide es el usb y vamos a encenderlo ahí está estoy como medio dormido se me nota la voz etcétera y todo eso pero bueno estoy recién como recién me levanto estoy tomando unos matecitos tranqui así que nada eh perfecto diagnóstico reparación tenemos que ver qué es lo que tiene esta computadora pero primero vamos a encenderla para ver si nos tira el problema acá a ver error error no hay dispositivo de arranque perfecto entonces sería el disco el disco entre comillas duro disco duro entre comillas porque digo entre comillas porque no es un dispositivo de arranque entonces como en la otra vuelta que estuve dos horas por ese error del juego sinceramente mortoni 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 3 20 almacenamiento 320 vamos a comprar uno y a ver qué más vamos a comprar uno vamos a comprar uno tenemos que comprar qué más una fuente de alimentación también obviamente colocar en la zona de entrega está perfecto y una una fuente de alimentación y dos dos más de esto no vamos a poner dos más y una fuente de alimentación vamos a poner una 400 y creo que ahí estarían vamos a ver vamos a agarrar la peseta seguíamos haciendo y vamos a colocar su nuevo disco duro vamos a colocar obviamente la fuente de alimentación la vamos a colocar vamos a colocar la fuente de alimentación ahí estamos ahí está colocamos todos los cables ahí estamos ahí colocamos todos los cables ahí está ya 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 da el juego no hace falta ahí estamos ponemos esto acá está como nuestra cuarta computadora hecha ya gente creo que la cuarta o la tercera no sé bien pero creo que la cuarta computadora hecha vamos bastante bien vamos bastante bien eh vamos a encenderlo con el la unidad usb prendemos y ya esto tiene que estar a ver diagnóstico y reparación habíamos dicho que le falta almacenamiento eh este se lo ponemos ahí y ponemos ahí está vamos a ahora mismo a encender mira que linda las lucecitas etc acá acá con la cajita está muy lindo todo no hay ram como también hay ram también está bien vamos a ver que no hay ram no hay ram hay que colocarle otra vamos a ver está rota c8 podré colocarle esta no creo pero a ver por lo menos para probar si obviamente si si anda no se ha encontrado ese o perfecto o sea que hay que eso significa hay que poner el usb la unidad de usb y vamos a ver ahora ahí estamos diagnóstico de reparación todavía que tiene todavía que tiene todavía diagnóstico el problema pero que tiene todavía a ver a ver a ver hola voy a ser jugador profesional de hoy necesito un pc mi madre dice que no tenemos dinero y no debería gastar solo hace falta que jute el juego puedes hacer eso gracias a no este no es no no nada que ver es canario canario hambriento canario acá este mi pc se abrió puede averiguar que le pasa apreté la ram demasiado fuerte claro era la ram seguramente sea esta pieza ram puedes hacerlo rápidamente es un equipo como eso eso quería mucho mejor con unos cables de color plástico azul perfecto está bien está perfecto ahora entonces lo que vamos a hacer es ir a memoria y vamos a ver cual tenía tangro 3.000 3.000 3.000 3.000 silver silver e de 8 de 8 tiene que ser una 3.000 te dan grow de ford de silver 8 si hay 3.000 es esto está perfecto creo al mismo día no se haga tan largo gente vamos a ver vamos a sacarle nuestra ram se la retiramos y vamos a colocar la nueva quizá viene a ser por eso ahí está diagnóstico y reparación ahora sí pasa que si le pone otra ram que es usada etcétera no te va no te va a dejar el juego hacer eso entonces es como que el pc puede iniciarse con el ISO perfecto encendemos y vamos a poner sus piezas más que nada y ya estaría vamos a colocarle sus piezas faltantes y colocar en la zona de entrega ahí estamos y ya estaría estos tres mi gente ahí estamos vamos a agarrar la plata cuatro estrellitas en doble no tenía ni idea de que le pasaba a mi pc pero lo arreglaron y ahora da gusto perfecto las piezas lo pausa y lo leen tiene tengo que pagarla eléctrico ahora después lo pagamos ir al pc que pasó ah está bien la zona de entrega está perfecto faltaba este 5 estrellitas 4 estrellitas mi fuente de eliminación va de maravilla y además usaron mis piezas buenas está bien de 10 vamos a agarrar una estrellita porque reseña de bol mi procesador va de maravilla pero otra vez pasaron de ponerle pasta térmica bueno no olvidamos así que no pienso voler y no vengas está perfecto con mucha razón pc by es un sitio web dedicado a la compraventa de componentes y equipos usados descarga la aplicación de la tienda y empieza a comerciar puedes hacerte con alguna ganga subastar tus propios componentes y equipos está perfecto está de 10 una computadora entera vamos a vender ahí está perfecto está bien a ver descartamos acá solo quería enviarte una parte de este magnífico artículo esta es un cliente entonces lo pausen y lo leen si quieren hola perdón por mi email anterior he descubierto que mi cable de alimentación era defectuoso mi ordenador ya funciona como es debido mis más sinceras disculpas ok vemos si te perdonamos a ver me han dicho que te dedicas los ordenadores 1 2 3 4 ah nos sacaron las falta un poquito para la cuarta estrellita verdad y por eso no podemos aceptar 1 2 3 4 está bien porque teníamos 4 estrellitas y media ahora nos bajó esa y media nos bajó entonces esta vamos a esperar esta a ver quiero un pc nuevo otro pc nuevo 4 estrellitas 4 estrellitas vamos a pagar la factura pagamos la factura y mirá lo pausan y lo leen si quieren tu factura eléctrica hemos recibido la cantidad de esperamos que hayas disfrutado de tu electricidad acuérdate de apagar las luces y glad bueno vieron que tortuguitas tortugones vieron que anteriormente teníamos de luz teníamos que pagar lo que van a ser 94 pesos 94 pesos y ahora lo que tenemos que hacer es pagar 300 y pico de pesos por el simple hecho que no nos olvidamos de hacer esto de pagar la luz cuando estaba la luz encendida estamos en viernes 2 de febrero de 2018 en el juego tenemos que pasar de sábado y domingo y lunes no está toda la luz encendida entonces bueno pasó eso no tenemos que tenemos que apagar las luces cuando nos bajamos etcétera y fue la costumbre que tengo de dejar las luces prendidas acá en el juego como en la vida realmente a ver tenemos esto acá a ver bueno requisito 4 entonces esto que significa si tenemos un requisito de 4 estrellas que no vamos a poder trabajar o como o como sería a no ser que rechace todas estas no pero presupuesto 2.250 oh la la mirado acá perfecto tenemos acá 4.000 gente tenemos 4.200 y algo bastante bien sinceramente tenemos una aplicación nueva para un software software nuevo la aplicación nueva para acá consigue pieza usada a precios reducidos acá está está perfecto así que nada gente estamos viendo lo que se desbloqueó adquirido está bien mira otra más otra tercera usb por el momento no no a ver cuánto sale 600 está bien o por las dudas si tenemos más trabajo podemos acá esto está adquirido está bueno para las tarjetas gráficas cuál va de un ranking o del otro cuál es mejor cuál es peor de las tarjetas gráficas tiendas periféricos compra los periféricos para dar un toque a tus escritorios ok esto más adelante perfecto está de 10 gente está de 10 y ahora no sé qué a ver vamos a ver tenemos nivel 9 no nos dimos ni cuenta tortuguitas tortugones me complace anunciarles que pasamos rápidamente del nivel 8 al nivel 9 tenemos obviamente para comprar esta mesa y creo que última mesa en esta primera temporada porque va a haber más temporadas si va a haber más temporadas lo que va a hacer el pc bull de simulator esta es la primera temporada cabe recalcar y esta la deben hacer la última mesa de esta serie por si decirlo así por el taller que es chiquitito etc no entonces lo que vamos a hacer es vamos a comprarlo no vamos a esperar un poquito si tenemos plata de sobra no está bueno es una inversión si obviamente porque se hace más rápido y al hacer más rápido los trabajos más plata no esa por lo menos de esa sensación la inversión entonces que lo que anda pasando acá que no no sé qué anda pasando porque son cuatro estrellas y no podemos aceptar estos trabajos pero para el próximo capítulo lo vamos a poder aceptar gente que no oculta el pánico así que tortuguitas tortugones espero que les haya gustado ponganle like comenten si quieren que siga la serie así que muchísimas gracias a ustedes ustedes son las tortuguitas los tortugones yo soy el tortugo nos vemos para el próximo capítulo de BC Bull Simulator chau chau